Tengo cuando pierdes y a verte ganar Tengo cuando duele y cuando hay que gozar Orgullo de un pueblo y de una ciudad Orgullo del reino y de la capital No bajes la guardia, hoy hay que ganar No te entregues nunca, ni tal y cultural Fuente en la batalla, duros de pear